Las organizaciones de periodistas de Nicaragua se declararon en alerta permanente tras el allanamiento ilegal que ejecutó la policía de León en la vivienda del director de Radio Darío, Aníbal Toruño. El periodista relató que sin argumento alguno, los oficiales irrumpieron en su casa de habitación, alegando que buscaban estupefacientes. Toruño asegura que esto es un acto de intimidación en su lucha por la libertad de prensa. Teóricamente ellos dicen que yo estoy vinculado a drogas, eso le dijeron a la señora que nos ayuda y ama de casa de acá y resulta que ella le expresó que tenía miedo por el perro. Entonces lo que le contestó, téngale miedo a Aníbal Toruño que es el que anda metido en droga. Pues me parece una canallada absoluta de ligarme y vincularme a droga. Creo que aunque no sea correcto y viole los derechos humanos, yo me siento y sí soy perseguido básicamente por luchar por la libertad de expresión. Y porque es un gobierno dictatorial y quiere aplastar todo esfuerzo alrededor de la lucha por la libertad de expresión. Para mí es, una vez más, la bestia que agrede, que daña, que quiebra, que allana y que pasa encima de todos los derechos humanos de los nicaragüenses. Una vez más veo un futuro gris para Nicaragua. No veo de dónde podría haber posibilidad alguna de un proceso electoral en Nicaragua con una policía que allana, que asedia, que golpea y que hace este tipo de acciones que violan los derechos humanos. Y además de eso me vinculan a droga. Lo que es sumamente peligroso, es decir, te están queriendo insinuar de que podrían vincularte a una acusación de tráfico de droga. En tanto, periodistas y comunicadores independientes señalaron que estas acciones policiales corresponden a una estigmatización e intimidación contra el gremio. En tanto, la APN demandó al gobierno el respeto a la labor informativa de los periodistas. Ni me voy a ir de León porque esta es mi ciudad a la que pertenezco. Me debo a mi León. Nací en León, soy leonés. Y no me van a desterrar, ni me van a desterrar ni voy a salir corriendo en el exilio fuera de Nicaragua. He dicho y he expresado que mi convicción de seguir luchando acá en Nicaragua, una vez salí, no voy a volver a salir. La Fundación Violeta Barrios calificó el año 2020 como un año de impunidad y judicialización de la práctica periodística. Además, demandó el respeto a la Constitución Política de Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12.